Señor presidente, muy buenas tardes, ministros, jerarcas, buenas tardes y medios que están transmitiendo esta conferencia de prensa. Presidente, a propósito de la ruta del arroz, como usted sabrá, el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda dejó sin efecto el decreto 43.642 que tiene que ver con la modificación de la importación del arroz a Costa Rica, decreto de este gobierno cuando empezó este gobierno. Quería saber cuándo se dejará sin efecto ese decreto ejecutivo que ha afectado a los arroceros. Gracias. Bueno, fue una jueza que se llama Patricia Calderón Rodríguez del Tribunal Contencioso Administrativo. Aparentemente se filtró una decisión. A mí no me ha sido notificada. volvemos a lo mismo. Hace unos días demostramos que esta política le suavizó el golpe a los consumidores de Costa Rica de un aumento de 30 y pico por ciento, más de una tercera parte al precio del arroz y ahora resulta que los tribunales se ponen a hacer… yo no he visto la orden. Pero señor Tobar, explique usted desde un punto de vista de las regulaciones internacionales del comercio, qué significa eso. Sí, en primer lugar no hemos recibido ninguna notificación formal. Lo que conocemos es lo que ha salido en medios de comunicación y evidentemente una vez que seamos notificados vamos a revisarlo y nos ampara el derecho legal a apelar, porque ciertamente, como bien ha dicho el señor Presidente de la República, eso es una política enfocada en el consumidor y tanto la OCDE como la OMC, la Organización Mundial de Comercio y la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico han sido claros en que la política que nosotros estamos o hemos estamos procurando eliminar o que hemos eliminado y que hoy se cuestiona, es una medida que distorsiona a los mercados que tiene un efecto nocivo sobre las poblaciones más vulnerables que son quienes consumen prioritariamente el esteriano, el arroz. Sí, sí, o sea, lo que el Ministro dijo fue, todos los organismos internacionales y las reglas de convivencia mundial en el comercio han criticado la política que había en Costa Rica antes de eso. Nosotros la cambiamos y ahora, sí, vamos a ir en violación de eso contra el consumidor. Y contra los estándares internacionales. Sí, 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 por eso, es una aberración. Presidente, ahora que usted en la pregunta anterior decía que cuando no es Juana es Chana o si no la hermana de cosas para mantener el estatus quo, yo estaba ya sentado precisamente pensando en eso que nos dimos cuenta hoy por los medios y que es la pregunta del medio que acaba de consultar. Y sí, efectivamente, conocimos por los medios ese supuesto fallo que no nos ha sido notificado, pero hace tres semanas, en estos mismos micrófonos, ante estas mismas cámaras, en este mismo lugar, a esta misma hora, le explicamos con mucha claridad a los costarricenses cómo la ruta del arroz implementada por el gobierno en 2022 había evitado que hoy los costarricenses paguen un arroz entre un 14 y un 23 por ciento más caro de lo que el promedio ahorita está en el mercado. Y entonces es una ruta que claramente ha protegido el bolsillo de los costarricenses, pero el bolsillo de los costarricenses más vulnerables, con más énfasis que es los que finalmente más nos interesan en nuestras políticas públicas. Señor Ministro de Agricultura, ¿algo que usted quiera añadir? No, perfecto. Vean, costarricenses, es un patrón. Los defensores de la ordeñada que le pegan a los ticos, muchísima gente todos los días, defiende la institucionalidad, se escudan detrás de ese concepto abstracto. La Contraloría, no a los escáneres, que sigan narcotráfico. La Contraloría, no a ciudad-gobierno, no, no, jamás, no, no, jamás. Que sigan los 30 mil millones de colones al año, para grupos que ustedes conocen, nombres y apellidos que ustedes conocen. Ruta 1, no, no, jamás, no se puede, con AVE, usted no puede arreglar la Ruta 1, las cosas urgentes, las OVIS, ¿qué significa OVI? Obra impostergable, a la Contraloría le dicen que no. Sigo. SUTEL, no, no, Dios guarde, no se pueden subastar las 18 meses pateando el tarro, para que Chávez, que quiere mejorar eso, arreglar esa cosa, de que se vaya de gobierno y que venga otro gobierno, como los gobiernos de 1954, que le han regalado a esta gente, que tiene sus aviones, sus helicópteros, sus cosas, a costa suya. ¿Verdad? Para que Chávez se vaya, venga otro alcahueta y mantenga el status quo. Esto es lo mismo. Pero yo se lo dije con los escáneres, y puedo seguir, puedo seguir, pero se lo dije con los escáneres, porque me llamo Rodrigo Chávez, aquí va a haber escáneres. Hoy andan un grupo de gente que tal vez, mejor ni anunciarlo, de la DEA, del Ejército de los Estados Unidos, de nuestro Ministerio de Seguridad, viendo los sitios para donde vienen los escáneres, llegaron ayer. Porque me llamo Rodrigo Chávez, este tema del arroz no se va a quedar así, porque yo no voy a permitir que los oligarcas industriales del arroz le sigan sacando plata a usted, simplemente porque doña Patricia Calderón Rodríguez, jueza del Tribunal Administrativo, o como se llama, contencioso, diga, ah, es que mi opinión de la política pública, que le corresponde por Constitución al gobierno, porque el comercio exterior es un tema del Ejecutivo, o no, ministro. Ah, ella dice que a ella no le parece, porque los precios del arroz no han bajado lo suficiente, hay gente que se queja. Compatriotas, ven el tejido, ven las redes, las telarañas, cómo está todo conectado en este país. Pero yo me llamo Rodrigo Chávez, acuérdese de mí que esto no va a ocurrir sin una buena pelea dentro del marco de la ley. Gracias. ¿Sobre la pregunta? Sí, gracias. Para escuchar los aplausos. Presidente, interpreto por eso que este fallo del contencioso, cuando esté en firme, porque hay un periodo de apelación, el gobierno lo va a desacatar cuando se confirme. Usted interprete que este gobierno tiene un único objetivo, que es beneficiar al costarricense normal y corriente, y no a los oligarcas del arroz. Y que vamos a luchar como haya lugar dentro del marco de la ley para evitar este tipo de abusos, de sacarle plata a la gente que más necesita en este país para dárselo a los oligarcas del arroz. Yo quiero ver cómo argumenta esta señora. Ahí me leyeron un pedacito. Estamos. Muchas gracias. Atención caballeros, ¿te cuesta encontrar ropa que se ajuste perfectamente a tu estilo y talla? No busques más. Descubre Tienda Osos, tu destino exclusivo para moda masculina en tallas XL hasta 6XL. Ofrecemos una amplia variedad de prendas de alta calidad y marcas exclusivas. Encuéntranos en Goicochea, frente a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz Tienda Osos, donde la moda y la comodidad se encuentran para un hombre con estilo.